Soy una de las chicas Girl Power, una chica con poder. Hemos visto muchas cosas acerca de la violencia. Justamente estamos hoy pasando a Naikun, que es la defensa personal. Naikun quiere decir camino interior o poder interior. Y trabaja fundamentalmente con eso, es decir, a través de la práctica marcial, ir desarrollando un autoconocimiento. Descubrir el miedo que todos llevamos dentro, así como la violencia, que también está muy metida, digamos, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra psique, etc. Si una persona nos está atacando, directamente nosotros actuamos con violencia. Y hemos aprendido que solamente tenemos que utilizar la inteligencia. ¿Cómo zafarnos de esa situación? Entender que la violencia no es el camino, aprender a trabajar consigo mismo, a dominarse a sí mismo. En Naikun nos ha enseñado a eso, a no actuar con violencia. Entonces se trabaja en este sentido de que la defensa es no ser víctima, básicamente. Y eso principalmente es una actitud a desarrollar. Y por supuesto luego conocer ciertas técnicas que pueden ayudar en caso de necesidad. En lo personal a mí me ha ayudado mucho porque yo estoy queriendo postular hasta el militar. Y entonces esto, la meditación, no usar la fuerza bruta, siempre usar la inteligencia, todo eso me ha servido y mucho. Recuerden que el que ataca normalmente tiene una visión cónica, está atacando así, el cono. Por lo tanto cualquier sorpresa que hagamos va a romper su esquema. Puedo ser más fuerte de lo que era antes. Es una experiencia muy agradable que nos va a servir de aquí para adelante. Muy bien, muchas gracias.